Y con la misma sabrosura llegaron los reyes, ¡Colombianos! Con los días yo salgo a navegar en mi canoita sobre el río Porque pensé que yo podía alcanzar a esa nave que se llevó el amor mío Porque pensé que yo podía alcanzar a esa nave que se llevó el amor mío Mi canoita navegaba sin parar, con la esperanza de alcanzar algún día A esa nave que se fue sin regresar, y solo pudo dejar mi alma herida Mi canoita navegaba sin parar, con la esperanza de alcanzar algún día A esa nave que se fue sin regresar, y solo pudo dejar mi alma herida No vuelvo a navegar en busca de amor, cuando un amor se va se presenta otro mejor No vuelvo a navegar en busca de amor, cuando un amor se va se presenta otro mejor Y pura cumbia colombiana Para bailar y gozar Y pura cumbia colombiana Sonó la brisa, el río y mi canoita Estaban tristes en esa tarde de sol Al ver a mi alma que ya estaba marchita Porque no pude alcanzar a mi amor Al ver a mi alma que ya estaba marchita Porque no pude alcanzar a mi amor Mi canoita navegaba sin parar Con la esperanza de alcanzar algún día A esa nave que se fue sin regresar Y solo pudo dejar mi alma herida Mi canoita navegaba sin parar Con la esperanza de alcanzar algún día A esa nave que se fue sin regresar Y solo pudo dejar mi alma herida No vuelvo a navegar En busca de amor Cuando un amor se va Se presenta otro mejor No vuelvo a navegar En busca de amor Cuando un amor se va Se presenta otro mejor Y este adribe el sabor Con los reyes colombianos Para ti No vuelvo a navegar